Si necesitas unas monedas en Ultimate Team, entra a u7buy.com Tienes un 5% de descuento con mi código GSSTYLE y APEG Si, 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 que tal amigos, bienvenidos aquí, nuevo episodio en el canal Chicos, el día de hoy vamos a estar jugando con un nuevo fichaje que cambia el meta de FIFA, ok? Lo compré, aquí tienen una pequeña, bueno, una pequeña clave de quién es Que ahí lo están viendo claramente Es Andrea Pirlo, Prime Moments, lo compré por un millón, un millón trescientas mil monedas Porque dije, esta semana quiero probar algún jugador nuevo que nunca he usado, ok? Y dije, bueno, me gustaría agarrar un MS, agarramos un MS Entonces me puso a pensar, agarramos a este, agarramos a aquel Tenía dos millones de monedas para gastar Ya le digo que gasté 1.3 Entonces, entre ver una cosa y ver otra, dije, bueno, vamos a agarrar a Pirlo, ¿no? Vamos a agarrar a Pirlo, que es un jugador que nunca se usa Porque, bueno, no es meta y toda la cosa Es bajito, no tiene mucha defensa Bueno, dije, vamos a agarrarlo Bien, lo puse, chicos, y van a ver lo que hace este muchachón, ok? Porque en el primer partido que juego Que es este que están viendo acá Le tengo puesto el estilo de Química de Sombra En este partido, como pueden ver, estoy intentando subir con él atacando y tal Pero van a ver lo que te va... O sea, ¿por qué digo que cambia el meta del juego, no? En el sentido de que se pueden hacer muchas cosas con él Aquí metíamos este gol atacando Pequeño paréntesis Me parece una paparruchada que EA, o sea, en una carta prime moment Si le tienes puesta en la carta, que tiene barba Porque aquí está liso como si fuese el Pirlo del Milan Bueno, en fin Tiro libre, chicos El Real me mueve el portero Hacia el palo atrás de la barrera Así que, bueno, con Pirlo no puedes jugar, chicos No se puede joder en los tiros libres Le pega Golazo ahí De Pirlo Que pone el 2x1 en su debut Ahí está Metía el segundo gol Todavía no estamos en la zona que les digo, eh Prepárense que ahora viene Metíamos este 2x0 2x1, perdón Porque el Real no había metido gol en los primeros minutos Es el tiro que entraba en el ángulo Luego acá, minuto 41 Nuevamente con Pirlo Hago una finta Espero que me vengan a marcar Hacemos la croqueta Pasamos por ahí Perfecto Tiramos el 1-2 Como pueden ver Mando a correr a Pirlo Con esa vueltica que di con Neymar Es real que capaz no se da cuenta Y metemos el hat-trick en el primer tiempo Aquí en FUT Champions Pirlo Que metía su tercer gol en el debut Así que, bueno La verdad que daba muy buena impresión, ¿no? Ya les digo que el primer partido Era más el ver si Saben qué tan bueno era Driblando, moviéndose Aquí hacemos un combo U-style Aquí hacemos un cancel de croqueta Y ponía el cuarto gol Era más que nada el probar ese tipo de cosas, ¿no? Pero ya van a ver cómo todo va a cambiar Metíamos el 4x1 en este partido Y creo que acá, justamente Iba a acabar el primer encuentro Con los 4 goles 4 goles en el debut Ahí atrás sale el símbolo Bueno, la estatua del GOAT El mejor de todos los tiempos O sea, sí, así lo pienso yo La verdad que yo pienso que Pirlo Es el mejor mediocampista En su posición Al frente La defensa para mí Sin duda es el mejor jugador Que ha jugado Y bien Metíamos entonces En esa primera victoria Tenía 10 puntos 10 puntos De calificación Digo esto de Pirlo Obviamente porque La visión de juego El pase largo El pase en corto La elegancia Con la que jugaba Nunca ha habido Y posiblemente Nunca veremos Un jugador más influyente Delante de la defensa Que él O sea, nunca veremos Un jugador así En mi opinión En mi opinión Porque hasta ahora No se ha visto Un jugador que juegue A 70, 80 metros De la portería rival Y sea tan influyente En ataque Como pueden ver Aquí empezamos Con los pases largos Este pase salía Muy muy bueno Ese que la pasaba Con la pierna izquierda Fíjense que acá Mando a correr A la banda de abajo Los pases largos Son increíblemente Precisos Muchachos Por eso les digo Que este jugador Cambia un poco Lo que es el meta Del juego Porque si ustedes Pueden mandar a correr A un extremo O un lateral Con la pierna buena De Pirlo Los pases salen Increíbles Increíbles Ok Aquí de hecho Ya metíamos el primer gol El Real me metía Gol de kickoff glitch Me notó 14 Como pueden ver Apenas sacado del medio campo Aquí en el kickoff glitch También nosotros Íbamos a pasar Le digo que para pasar En el kickoff glitch Hay una facilidad Espectacular Lo íbamos a hacer Con Mbappé Neymar Pero lamentablemente El kickoff glitch Para nosotros Iba a ir hacia afuera Pero bien Nuevamente Pirlo Mandamos a correr al extremo Se la voy a pasar Con pierna izquierda Vean el efecto Que agarra el balón Que parece que se va Pero pica Y agarra todo un efecto Que entra a la pelota Y así Un montón de jugadas Que voy a empezar a hacer A partir de este partido Eto'o Toca Tengan en cuenta Que este rival Era de los más jodidos Para jugar Porque estaba con línea de 5 Entonces básicamente Estaba cubriendo muchísimo Lo que era la amplitud del juego Saben Era difícil meter un pase largo Cuando hay 5 defensas Porque Saben El lateral no está más cerrado Como tal Pero bien No pasa nada Íbamos 2-1 Nuevamente aquí Mando a correr al extremo Vean el pase de Pirlo Acá Les digo Que pareciera Que como si Se glitcharan Los defensores Con el pase Porque sale Con tanto efecto Y tanta precisión Que salía perfecto Aquí lamentablemente Ronaldo y Mbappé No terminaban definiendo La jugada Pero como pueden ver Son cosas que yo No hago nunca En Ultimate Team Lo de tirar la pelota Por arriba O sea De hecho Es más efectivo Tirarla por abajo Con el R1 Pero es que Con este jugador Es muy efectivo El rival Como me tenía 5-3-2 Pues yo digo Sabes que Yo también te voy a poner la misma Si no puedes Con ellos chicos Únete Y eso fue lo que yo iba a hacer acá Y efectivamente Cuando un rival Que tiene ventaja Simplemente por una formación Ustedes le ponen la misma Y se acaba toda esa ventaja Muchachos Aquí metíamos El 3-2 En el minuto 99 Pasamos a ganar el encuentro Les digo Había sido Un coñazo de partido La verdad Porque Con los 5 defensas La verdad que Se tranca muchísimo el juego Y van a ver acá Que nosotros Con Cristiano Ronaldo Carrilero Se manda Tocaba para Pirlo Toca para Mbappé Ahí está la pared Me muevo en el portero Anticipadamente Y galazo Andrea Que metía el 4-2 Así que bueno Metía su golcito También en este partido Les digo Estaba jugando Súper súper bien Celebraba ahí De rodillas Así que Me estaba gustando Me estaba gustando A mí siempre me gusta Saben Empezar a jugar De maneras diferentes Incluso cuando El juego no quiere Que juegues así Vean esta jugada Acá Mandamos a correr El delantero Con Pirlo Como estamos 5-3-2 De hecho Y la carta Refleja El Pirlo De la Juventus Justamente La Juventus Jugaba así Cuando defendía O sea Era 3-5-2 Ofensivamente Pero era un 5-3-2 Defensivo Y Pirlo Hacía exactamente Estos pases Ya sea el carrilero O ya sea el delantero Y justamente acá Tiramos ese pase Y metíamos el gol Un gol Muy parecido A lo que puede ser Un gol de la vida real De esa Juventus O de esa selección italiana Cuando estaban jugando De esta manera Pues bien Vean acá Minuto 113 Vuelve a mandar el carrilero El pase Sigue siendo preciso Les digo Estaba siendo espectacular Jugar de esta manera Entonces Se van a dar cuenta Que aquí nuevamente Recibe voto 10.0 O sea Voto perfecto Otra vez hombre del partido Y Si ustedes Creen que el primer partido Fue fácil Entonces por eso hice los goles Y tal Este fue a tiempo extra Este fue un partido jodido Jodido Y nuevamente Queda con voto 10 Y nos terminamos ganando Minuto 18 Del tercer partido Muevo otra vez Aquí a Cristiano Ronaldo Hacia adelante Muy parecido a este pase Al El gol del partido anterior Pero Van a ver En este encuentro Que yo tengo a Pirlo Jugando por El medio izquierdo Pero muchas veces Termino tirando los pases Con la pierna Con la pierna izquierda Precisamente Entonces lo que iba a hacer Es que el segundo tiempo El segundo tiempo Iba a hacer un cambio táctico Iba a poner a Pirlo Por el medio derecho ¿Por qué hago esto? Porque si bien El pase largo Sale perfecto Como yo no estoy Controlando manualmente El desmarque acá De mendigo O sea yo lo mando a correr Pero él va en línea recta Saben No es como que Corre inteligentemente Si la paso De derecha a izquierda Va a agarrar el efecto A cerrar Entonces le da más tiempo A que una corrida Computarizada Que va recto por recto Le llegue Y aquí lo hago Dos veces consecutivas Sale perfecto Y Pirlo Va a terminar Metiendo ahí El 2 a 0 Les digo Estaba haciendo Espectacular Lo que estaba haciendo De este tipo Así que metíamos El gol ahí Tercer partido Tercera vez que metía Gol Y no es nada más Los goles Sino es el Cómo podía jugar Jugando así Vean acá Salimos Minuto 84 Toca Vean esta jugada Larga chicos Esta jugada Muy selección italiana Muy selección italiana De esa época Con Pirlo Vean Toca Toca Va a reciclar la jugada Otra vez aquí La tiene de todo Mbappé Vamos a encontrar A Pirlo Apertura Para el carrilero Chicos Sale todo Perfecto Con este tipo Hacemos el turbo Pase atrás Neymar Galazo Ahí está Súper Súper bueno Ese gol Así que metíamos El 3 por 1 Y ya Al finalizar Minuto 89 Vean acá Hacemos una finta Muy característica De él De hecho Hacemos un pase De Rabona Bueno no tan De él De Rabona Pero vean Mandamos a correr Nuevamente Al delantero Pasa perfectamente Y voy a intentar Meter el golazo Ahí de golea Lamentablemente Sale un poquito central Y ganamos ese partido Tercer partido Tercera vez Que sale con voto 10.0 Así que chicos Dejen un like ahí Dejen un comentario Díganme que les pareció A ustedes el video Si quieren que sigamos Jugando de esta manera Con Pirlo Y nos vemos mañana En un nuevo episodio Fuuu Te damos llegar a Mil likes ahí Y fuuera Y nos vemos en el próximo Tercera